La humildad, la mejor de las virtudes, la envidia, la que arruina tu existencia, el perdón, la virtud que más se acerque a Dios. Totalmente de acuerdo contigo, estrellita del requinto, Clarissa, Clarissa Narciso. Porque tú si cantas, no gritas como otras, por eso ya estás en mi corazoncito. ¡Chela, chela, salida! ¡Paso, paso, salida! ¡Chela, chela, salida! ¡Salud, salud, salud! No, 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 no Solo te pido amor, nunca llores por mí Solo te pido amor, nunca llores por mí Nunca sufras por mí Tal vez porque soy pobre tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, ingrato sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte a ti, para amarte a ti Mi chiquita linda No todo está perdido He perdido esta batalla Pero sé que algún día Alguien curará su herida Por favor No quiero verte llorar Mi linda clarita Ven para secar tus lágrimas No, no llores más Mañana me voy a ir Tal vez no volveré Pasándome alejaré Lejos, muy lejos de ti Solo te pido amor Nunca llores por mí Solo te pido amor Nunca llores por mí Nunca sufras por mí Tal vez porque soy pobre tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, ingrato sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte a ti, para amarte a ti Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré En tierra lejana te olvidaré Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré En tierra lejana te olvidaré Sin llorar, sin llorar Edgar, Cleber, Carlos, Eduardo, la familia Soto Ay, 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 ay Esa movidita Fumita cazador Sigue sepaciendo, sigue sepaciendo Arriba de la mozo de Pantamín, con el Ancash De la rida Y nos vamos a Juan Uco Con Clarisa, Clarisa, Narciso Con elegancia, María Anticona Y Oscar Marquina, por encanto musical Wilber Candelario Wilber Candelario Llora, llora ese arrequipo, mi hermano Ay, la gente linda del Fusco Arequipatacta Allá vamos Cariño mío No puedes dejarme Por favor, no te vayas No, no, por favor No, no, por favor Arriba de la mozo